Tenemos esta pieza de fabrica pegada en un frame, así que simula un espacio de dos dimensiones. Los cuerpos se mueven en este espacio de dos dimensiones. Si ponemos una gran masa en el centro, la fabrica se caerá. Simulamos la fuerza gravitacional de la atracción. Podemos decir que la gravedad aumenta el espacio. Para simular la velocidad de escape, vamos a hacer un canón de magneto. Necesitamos un magneto pequeño y tres bolsas estétiles. Ponemos dos de ellos en un lado y lanzamos el tercero cerca del otro lado. Así que se caerá el magneto y el bol en el otro lado se caerá. Con un magneto más grande, vamos a hacer un más fuerte. Vamos a probar con el primer canón. La bola no tiene velocidad de escape. La velocidad de escape. Con el segundo canón, la bola se caerá la velocidad de escape. Es también posible simular órbita de órbita satélite, pero debido a la fricción, la bola pierde velocidad hasta que se cae. Esto es lo que sucede, pero demasiado lento, cuando los satélites de la Tierra se caerán el fondo de la atmósfera hasta que se caen de la Tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!